Yo solo espero que las políticas públicas de Estado, las políticas públicas de gobierno, las políticas públicas que salen de cada uno de los sectores, se pongan en el lugar de cada uno de los segmentos de nuestras regiones. Porque en la selva la realidad es más cruel, en las comunidades indígenas también. Creo que uno de los componentes más importantes que tenemos que lograr es visibilizar el aporte que hacen todas esas mujeres desde los diferentes espacios, con sus diferentes historias, con sus diferentes problemáticas, y hacerlas realmente públicas y reconocerlas. Creo que eso también le daría mejores oportunidades a las mujeres para competir en estos espacios y poder acceder a los cargos de dirección de las juntas de usuarios, por ejemplo. Y creo que no es una cosa que tenía que decir. Que ratificamos nuestra voluntad de seguir avanzando en la universalización del enfoque de género en el tema de recursos hídricos y del sector auto. El día de hoy estamos aquí justamente para ratificar los compromisos que se dieron en ese primer foro, que contó con aproximadamente 350 mujeres. Y fue la primera vez, como ellas bien decían, que se les reconocía el trabajo que ellas realizaban en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus territorios y desde el sitio que ellas ocupan en ese territorio. Y algunos lo saben, pero yo estoy muy orgullosa y te quiero decir, soy la hija justamente de una de esas, pero orgullosa hay de esas 20 mujeres. Se abren oportunidades para las mujeres cuando los hombres no están, o cuando se han ido al campo, cuando las han abandonado, cuando han enviudado o cuando se han separado. Y entonces esto es algo que nos tiene que hacer pensar en un conjunto de medidas, porque no podemos esperar a que una mujer enviude para que pueda tomar decisiones, no podemos esperar a que el marido se vaya de la casa para que recién pueda tomar decisiones. Las UNAD pueden contribuir a reducir la desigualdad de género, uno, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, dos, incorporando en los instrumentos regulatorios el enfoque de igualdad de género, y tres, aplicando el enfoque de igualdad de género en nuestra institución. Porque si es que nosotros no cambiamos como servidores y servidores públicos, difícilmente vamos a poder diseñar instrumentos adecuados y vamos a poder cambiar la conducta de los hombres y mujeres cuáles, digamos, son usuarios de nuestros servicios. Para el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica y para Forest Trends, trabajar en la igualdad de género es fundamental. No habrá posibilidad de contar con igualdad en el país si no trabajamos con igualdad de género. No podemos dejar fuera del acceso a los recursos económicos, hídricos, naturales, al 50% de la población. Así que a través del apoyo de Canadá, buscamos también que los sistemas de tenencia de la tierra, el acceso a capacitación, crédito y los beneficios sociales y económicos de los programas de desarrollo, así como la mayor y mejor representación de las mujeres en la toma de decisiones sean alcanzados. Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica es una muy bien importante actividad para USAID y para el gobierno de Canadá y contempla un trabajo estrecho con el gobierno peruano a fin de mejorar la participación y la toma de decisiones en la gestión del agua a nivel nacional, buscando aumentar el 35% de mujeres en los roles clave de esta gestión. Gracias por ver el video.